A Roque y Jacinto Are, la manda con devoción A Roque y Jacinto Are, la manda con devoción Responso a la revelación, antes del amanecer Y en la tarde el dieciséis, cargar el santo en la procesión Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Para desenguayaba, no hay como sacar el ron Para desenguayaba, no hay como sacar el ron Perfecto en mi corazón, alegre hasta madrugada Cuando borracho de ron, la maca burcoya de calzar Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Y después de procesión, la noche de Gaitairá Y después de procesión, la noche de Gaitará Que seco en mi corazón, alegre hasta madrugada Cuando borracho de ron, la maca burcoya descansar Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón Responso de Maldirrón, en la fiesta del patrón